Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Recordarles que hoy se enfrentan los toros del este y las águilas y baeñas en el Valle de la Muerte. Continuando con las informaciones del día de hoy, en esta ciudad de Santiago fueron interrogados dos doctores de salud pública que son acusados de falsificación. En una documentación se le cita a usted y se dice que fue citado a este departamento por la investigación que se llevó a... Simplemente era como testigo de un mensaje por WhatsApp. No era nada de falsificación y era un titular más elaborado. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con el médico? ¿Qué no puede decir, doctor? Doctora, ¿qué no puede decir qué pasó? Doctora, ¿qué no puede decir qué pasó? Doctora, ¿qué no puede decir qué pasó? Doctora, ¿por qué fue la citación, doctora? Doctora, ¿qué no puede decir qué pasó? Doctora, ¿qué no puede decir qué pasó con el médico? Doctora, ¿qué no puede decir klar? Doctora, ¿qué no puede decir qué pasó? Robinson Santos y ha dicho que esto se trata de una mala redacción en los títulos de los periódicos y ha dicho también que él ha sido testigo de un mensaje de WhatsApp. Más adelante vamos a ver en qué terminará este interrogatorio y esta investigación. Una vez más, un funcionario del gobierno está viéndose afectado por problemas con la justicia. Y en otra información, el expelotero de Grandes Ligas Sammy Sosa podría ser investigado por el caso Antipulpo. Los nombres del expelotero de Grandes Ligas Samuel Peralta Sosa Sammy Sosa y su hermano José Antonio Peralta Sosa aparecen en el expediente acusatorio denominado Operación Antipulpo. El expelotero de Grandes Ligas y su hermano es mencionado como titular de la empresa Smart Investment Solution 21 SRL, la cual se asoció con Alexis Medina y los testaferros de este proveer de cemento asfáltico AC-30 al Estado Dominicano. Dicha empresa fue utilizada para la emisión de una cuenta bancaria en el Bridge Kell Barn de los Estados Unidos de Norteamérica, así como también para tomar facilidades de crédito a través de préstamos o línea de crédito hasta un monto de 4 millones de dólares. El desorden en las calles sigue y vamos a ver este video donde se muestra una trifulca entre motoristas y agente de la digestión. Desorden en las Núñez de Cáceres con los motoristas que han sido detenidos por los AMER por un tema de papeles. Esto es una clase increíble estos motoristas. Le entraron apedradas a las autoridades de AMER y están aquí como una manada increíble, increíble. Los motoristas han detenido el tránsito y están aquí amotinados, que si no lo sueltan se va al mar la de que no te menes. Están tirando piedra lo AMER y tiro lo AMER. Los motoristas tirando piedra y lo AMER tirándole tiro. Miren esto ya. Miren eso. Miren eso. Miren esto. Miren esto. Miren esto. las autoridades de nuestro país siguen viéndose envueltas en estos shows de mal gusto y seguimos insistiendo que mientras la ciudadanía no respete a las autoridades y viceversa estos conflictos van a continuar de esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros recordarles que se pueden suscribir a nuestros canales de youtube como luna tv canal 53 y luna tv en vivo el juego se ve mejor por luna tv y hoy se enfrentan los toros del este y las águilas cibaeñas en el valle de la muerte así que no se mueva de ahí y sigue en sintonía con luna tv el canal de los campeones